Verónica Alcocer nos dijo que si queríamos negocios opuestos. Ángela Benedetti por El Colombiano. Ángela Benedetti se refirió a la primera dama Verónica Alcocer en entrevista con Semana, además de describir con un caos y desorden el gobierno de Gustavo Petro. En una reciente entrevista con la revista Semana, Ángela Benedetti, ex petrista cercana a la campaña de Gustavo Petro y hermana de Armando Benedetti, hizo varias convenciones sobre la campaña política de Gustavo Petro en las elecciones por la presidencia de Colombia. El papel de la primera dama de Colombia, Verónica Alcocer y su influencia en el gobierno. Benedetti, quien estuvo involucrada en la campaña de Petro, señaló que su relación con Alcocer fue cercana, al menos durante la campaña presidencial cuando ambas compartían eventos y actividades. Sin embargo, la cercanía que Benedetti creía tener con Alcocer se desvaneció después de que Petro asumiera la presidencia. Benedetti confesó que perdió contacto con la pareja presidencial poco después de la posesión del 7 de agosto de 2022. Intentos posteriores por retomar el diálogo fueron incoctuosos, lo que aumentó su desilusión y frustración. Según Benedetti Alcocer, no solo la ignoró, sino que también mostró desinterés por asumir el rol tradicional de una primera dama involucrada en temas de interés social. Negocios o puestos Benedetti afirmó que durante la campaña Alcocer y su círculo cercano preguntaban a los colaboradores si preferían obtener un puesto o hacer negocios en el caso de que Petro ganara las elecciones. Esto ya lo había publicado en su cuenta de equis. Sin embargo, en esta entrevista ella confesó que la oferta vino directamente de Verónica Alcocer y sus asesores catalanes. ¿Qué quieren? ¿Puestos o negocios? Esa pregunta se la hacían a todos los que estábamos en la sede de campaña. Lo preguntaban Verónica y los catalanes, confesó para la revista Semana. Benedetti también reveló que Alcocer le ofreció dirigir el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y CBF seis meses antes de finalizar la campaña presidencial. Este ofrecimiento, según Benedetti, se hizo en un contexto donde Alcocer parecía tener una fuerte influencia en ciertos nombramientos gubernamentales. Benedetti insinuó que el interés de Alcocer en el CBF y otros organismos podría estar más relacionado con el control de poder y los intereses personales, en lugar de un genuino compromiso con la niñez y el bienestar social. Para Benedetti, Alcocer no muestra un interés real en juror como primera dama ni en los problemas sociales del país. Afirmó que Alcocer no es una buena persona y que su comportamiento hacia quienes trabajaron en la campaña fue poco profesional y expectivo. Según Benedetti, Alcocer se dedicó más a cultivar relaciones con personas de influencia y poder, como los empresarios y ONGs, que ha desarrollado proyectos concretos de impacto social. La primera dama, en palabras de Benedetti, no parece interesada en los niños y en ejercer un papel activo en el desarrollo social de Colombia. En la campaña hubo maltrato de parte de Verónica Alcocer, de Eva Perrer, de los catalanes. Yo trabajaba en una sede donde estaban las bodegas de Petro, los muchachos que, en algunos casos, fueron testigos electorales. Cuento una anécdota. En la sede de la campaña de Petro, si uno quería ir al baño, le tocaba llevarse la cartera porque se robaban los esperos, las gafas. Me arrepiento profundamente de no haberme retirado, aseguró Ángelo Benedetti, para Semana. En la misma entrevista, Ángela Benedetti no escatimó críticas hacia Gustavo Petro, describiéndolo como un líder desconectado y rodeado de personas que no necesariamente comparten sus ideales de cambio social. Benedetti expresó su preocupación por la aparente falta de rumbo en el gobierno de Petro, sugiriendo que, en vez de avanzar en la interpretación de las promesas de campaña, su administración se han visto envuelta en escándalos y controversias internas. La desilusión de Ángela Benedetti con el gobierno de Petro y con Verónica José es palpable. A través de sus declaraciones Benedetti expresa un sentimiento de haber sido utilizada y apartada, una vez que cumplió su propósito en la campaña. También describió a Gustavo Petro como un líder desorganizado y caótico. Según Benedetti, el presidente carece de un enfoque claro y una estructura sólida para llevar a cabo sus promesas de campaña. Señaló que Petro parece estar atrapado en un constante desorden, rodeado de un círculo cercano que no siempre tiene la misma visión o compromiso con el cambio social que él promueve públicamente. Benedetti mencionó que este desorden se manifiesta en decisiones erráticas, falta de coordinación y una viviente desconexión con la realidad política y social del país. Desde su perspectiva, la administración de Petro está marcada por la improvisación y la falta de planificación, lo cual ha impedido que el gobierno avance de manera efectiva en la implementación de políticas clave. Esta percepción de caos y esa organización, según Benedetti, ha generado frustración tanto dentro del gobierno como entre aquellas que apoyaron a Petro con la esperanza de un cambio significativo. Creí que iba a haber un cambio. Me creía ese cuento, pero no. Petro, por ejemplo, criticó el sector financiero y ahora lo veo arrodillado ante ellos. La decepción está por todos lados. No hay una sola entidad del estado que no apronte escándalos y, si no los tiene, los va a tener. No veo bien al presidente. Un día dice una cosa, otro día dice otra. Es muy apasionado y las pasiones le ganan a su razón. En muchas oportunidades hemos visto a un mandatario ausente. Una de las mayores responsabilidades de un gobernante es a quien nombra y mire a su equipo. El ministro encargado de cultura, en su momento, Jorge Sorra. Era el profesor de canto de las niñas de Petro. Entonces, por eso lo nombraron, dijo Ángela Benedetti. Añadió, en el caso de Álvaro Leyva, su esposa era la profesora de piano de las hijas del presidente. Entonces, por eso lo designaron canciller. En el ICBF nombraron a directora a la vecina porque se tomaba unos tragos con la familia presidencial. Así podemos ver muchos de los nombramientos de Petro. Hay improvisación en todo. Su relación con todo el mundo es otro problema. El presidente pelea cada segundo con alguien, hasta con su sombra, con el congreso, las cortes, la iglesia, con los medios y los empresarios. Por donde lo vive, todos un caos. El mayor problema de Petro es el, es un caos, es indecifrado.